... Hace minutos se presentó la camiseta de Universitario. Allí estuvimos y dialogamos con un histórico, el primer Puma Santa Fecino. Estoy hablando de Julio Clemens. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Volvieron a la camiseta original, esa es la pregunta que varios nos hacen. En Juveniles y Radio Infantil, sí. En el plantel superior, no. La camiseta original es negra. Y la que va a usar la primera, ¿en qué etapa del club se ubica? Mirá, el club empezó con camiseta negra. Llegó un momento en que, a pesar de que parezca mentira, no conseguían la camiseta negra. Los únicos dos universitarios del país que tenían la camiseta negra eran Universitario de La Plata y Universitario de Santa Fe. Y en ese momento lo que sí se conseguía era la camiseta de Cuba, que es la cuadro azul y negra. Y bueno, en ese momento, Universitario empezó a jugar con la de Cuba. Y después, la crisis hizo que cualquier camiseta sea buena para teñirla de negro y volver a jugar con la camiseta negra. Dar una discusión tan sustancial en un club como de qué color es la camiseta o cuáles son los colores del club. ¿Cómo será, digo, dentro del club? Uno supone un montón de cosas, pero ¿cuál es la verdad? No, en realidad no se da la discusión de cuál es la camiseta. Está claro cuáles son los colores del club, con cuáles se fundaron y cuáles son los que se usaron a lo largo de la historia. La discusión es cuál es la camiseta que te gusta más. Muchos plantean que la camiseta que más les gusta es la que jugaron. Muchos te dicen que los colores del club son la camiseta negra, pantalón blanco y medias rojas, eso apareció en el 83, no antes. Antes era con pantalón blanco y medias negras, o pantalón negro y medias negras. Y a partir de ahí, bueno, la azul y negra fue una alternativa, fue solamente una alternativa que se usó en el 87, con la cual salimos campeones, por eso hay mucha gente a la que le gusta. Y bueno, este año, para que nadie pueda decir nada, fuimos a una encuesta y ganó la camiseta azul y negra, con la cual este año el plantel superior jugará con la camiseta azul y negra y juveniles e infantiles jugarán con la camiseta negra.